Desde fuera, los Notec parecían una familia normal. En el pequeño y pintonesco pueblo de Raymond, Washington, la guapa pelirroja Michelle, más conocida como Shelley, hacía lo posible por tener a sus tres hijas siempre bien cuidadas y arregladas, mientras que su esposo David era un veterano de la Marina de Buenos Modales que adoraba a las niñas y trabajaba duro en la construcción para mantener a su familia. La pareja se había casado en 1987. Shelley ya se había divorciado dos veces y tenía dos hijas pequeñas, Nicky de 12 años y Sammy de 9. Shelley y David tuvieron su propia hija, Tori, en 1989. A medida que las niñas crecían, la pareja comenzó a abrir su hogar a amigos de la familia que pasaban por momentos difíciles. En 1988 acogieron a su sobrino de 13 años, Shane Watson, después de que sus padres no pudieran cuidarlo. Más tarde ese año, la amiga peluquera de Shelley, Kathy Loreno, también se mudó con los Notec después de perder su trabajo, mientras que el veterano militar estadounidense Ron Woodworth se fue a vivir con la familia después de perder su propia casa en 1999. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Uno por uno, los invitados de la casa de los Notec desaparecieron en circunstancias turbias y Shelley ofreció vagas razones de sus desapariciones a los familiares y amigos que preguntaban por ellos. Se habían escapado, afirmó, o se había mudado a una ciudad diferente por un nuevo trabajo. Pero la verdad era mucho más inquietante. Shane, Kathy y Ron habían sido separados de sus amigos y familiares y sometidos a una campaña de terror y abuso antes de ser asesinados. Todos los horribles destinos de las víctimas permanecieron ocultos hasta el año 2003, cuando las hijas de los Notec contactaron valientemente con la oficina del alguacil local y finalmente se revelaron los horrores. Shelley, entonces de 50 años, fue encarcelada durante 22 años y liberada el 8 de noviembre de 2022, mientras que David, entonces de 51 años, fue sentenciado a 15 años antes de ser liberado a principios de 2016. En declaraciones exclusivas a la revista Fébulus, Sammy Notec, ahora maestra de 41 años y madre de tres hijos, dice Cuando David entró en sus vidas, después de conocer a Shelley en un bar en abril de 1982, la consideró la chica más hermosa que jamás había visto. Pero la relación no fue saludable desde el principio. Shelley lo maltrataba verbalmente y lo abofeteaba, y aunque David sabía que el romance no era normal, era demasiado sumiso para hacerle frente. Una vez que sus dos hijas mayores, cuyos diferentes padres se cree que fueron ahuyentados por el comportamiento manipulador de Shelley, llegaron a la adolescencia, también fueron víctimas de las formas sádicas de Shelley. Las obligaría a ella si a Shane, su sobrino, quien se mudó porque su padre ausente Paul, miembro de una pandilla de motociclistas que entraba y salía de prisión, y su madre, que luchaba contra el abuso de sustancias, no podían proporcionarle un hogar estable, a permanecer de pie al aire libre en temperaturas bajo cero en medio de la noche y los rociaba con agua helada mientras estaban desnudos. Llamó al castigo revolcarse y lo infligió por delitos como ir al baño sin preguntar. Shelley intimidaba a sus hijas mayores haciendo de todo, desde obligarlas a cortarse mechones de vello púbico para avergonzarlas y reírse cruelmente, hasta encerrarlas en la perrera o en el gallinero. Atacó a Sammy con tanta frecuencia que usaba pantalones para ocultar sus moretones a los maestros de la escuela y durante unas vacaciones escolares empujó a Nicky de cabeza a través de una puerta de vidrio gritando, mira lo que me hiciste hacer, mientras la cara de su hija goteaba abundante sangre. Shelley atendió las heridas de sus hijas ella misma y generalmente se aseguraba de que las heridas que infligía no fueran fácilmente visibles. También obligaba a su hija mayor Nicky y a su primo Shane, entonces adolescentes, a bailar juntos desnudos para humillarlos. Su adolescencia estuvo marcada por el abuso emocional y físico, aunque la carismática Shelley luego colmaba esporádicamente a los niños con afecto y también tenía una habilidad especial para engañar a los extraños. Se aseguró de que las niñas siempre tuvieran la mejor ropa y posesiones y que fueran atractivas y populares en la escuela. Kathy Loreno, una vieja amiga de Shelley que había perdido su trabajo, que fue testigo en su boda con David, se mudó con los Notec alrededor de la Navidad de 1988, unos meses después de Shane. Al principio, Kathy, que entonces tenía 30 años, fue bien recibida y ayudó a Shelley en la casa y con los niños. Rápidamente, sin embargo, su anfitrión comenzó a regañarla, a abusar emocionalmente de ella y luego golpearla. El abuso empeoró progresivamente hasta que obligó a Kathy a trabajar desnuda, la alimentó con sedantes, la obligó a dormir junto a la caldera en el sótano e incluso a viajar en el maletero del automóvil familiar. Delgada y frágil después de seis años de esta tortura y con el cuerpo cubierto de moretones, cortes y llagas, en 1994, después de una paliza particularmente brutal cometida por Shelley, quedó inconsciente en el sótano. Shelley se había ido, pero David escuchó ruidos guturales provenientes del cuarto de lavado. Encontró a Kathy ahogándose con su propio vómito, con los ojos en blanco. David la tumbó de lado y empezó a sacarle el vómito de la boca con los dedos, pero fue inútil. Después de cinco minutos de resucitación cardiopulmonar, no se podía negar que Kathy Loreno estaba muerta. Sé que debería haber llamado al 911, recordó David más tarde, pero con todo lo que había estado pasando no quería que la policía estuviera allí. No quería que Shell se metiera en problemas o que los niños pasaran por ese trauma. No quería que esto arruinara sus vidas o nuestra familia. Me asusté. Realmente lo hice. No sabía qué hacer. Cuando Michelle se enteró de la muerte de Loreno, convenció a su cónyuge e hijos de que cada uno de ellos sería encarcelado si le contaba a los extraños. Por orden de su esposa, David Nottec quemó el cadáver de Loreno usando acelerantes y láminas de metal y juntos esparcieron las cenizas. No creo que tuviera la intención de matar a Kathy, dice Sammy, que aún vive en Raymond. Creo que tenía la intención de abusar de Kathy, al igual que abusó de nosotras. Ella se emocionó, le gustaba el poder, le gustaba hacerlo y se puso peor y peor. Para ocultar la terrible verdad a la familia de Kathy, Shell le afirmó que la peluquera se había escapado con un supuesto novio llamado Rocky. Después del asesinato, Shane le mostró a Nikki fotografías que había tomado de Kathy en sus momentos más terribles, imágenes polaroid que la mostraban desnuda, pintada de negro y azul, arrastrándose por el suelo y que tenía la intención de hacerselas llegar a la policía. Nikki, en un movimiento que todavía encuentra difícil de explicar, le dijo a su madre que Shane estaba escondiendo las fotos en un osito de peluche, pero que no tenía forma de saber lo que le esperaba su primo. A instancias de Shelly, en febrero de 1995, David disparó un tiro mortal en la cabeza de Shane, el sobrino de 19 años, que había sido como un hijo para él. Luego quemó el cuerpo y esparció las cenizas en el océano. Shelly les dijo a las niñas que Shane se había mudado a Alaska para trabajar como pescador y durante años fabricó historias de contacto con su primo. David incluso faltó al trabajo varias veces para realizar búsquedas infructuosas de Shane, mientras que las niñas creían que su padre estaba haciendo todo lo posible para encontrar a su primo. Luego, en 1999, Ron Woodworth, un veterano de guerra gay de poco más de 50 años con una personalidad flexible que había sido amigo de los Notec durante varios años, se mudó a su casa y así comenzó de nuevo el ciclo de abuso de Shelly. Al igual que con Kathy, Shelly comenzó a abusar verbal y emocionalmente de Ron diciéndole que era un usuario repugnante e inútil antes de pasar a las palizas. También lo drogó con pastillas y lo dejó sin comida ni ropa, además de impedirle el uso del baño interior. Al mismo tiempo, Shelly continuó alejándolo de sus amigos y familiares. En 2002, Shelly Notec también se hizo cargo del cuidado de James McClintock, un tripulante mercante jubilado de 81 años que, según los informes, le había dejado a Notec su patrimonio de 140.000 dólares. Tal vez por coincidencia, tal vez no, McClintock murió de una herida en la cabeza que supuestamente sufrió después de caerse en su casa. Sin embargo, la policía nunca pudo vincular oficialmente a Notec con su muerte. De vuelta en su casa, Notec exigió que Woodworth cortara los lazos con su familia, lo obligó a beber su propia orina y luego le ordenó que saltara del tejado. No murió por la caída de dos pisos, pero lo dejó gravemente herido. Como tratamiento, Notec vertió lejía sobre sus heridas. En agosto de 2003 y a la edad de 57 años, Woodworth sucumbió a la tortura y murió después de cuatro años de sufrimiento en la casa de los Notec. Shelly escondió el cadáver de Woodworth en el congelador y les dijo a sus amigos que había conseguido un trabajo en Tacoma. David Notec finalmente lo enterró en su patio. Si bien una autopsia no pudo confirmar la causa exacta de la muerte de Ron, su cuerpo demacrado, cuando finalmente se descubrió estaba cubierto de quemaduras y hematomas. La maestra manipuladora Shelly mintió a las pocas personas cercanas en la vida de Ron al decir que se había mudado después de conseguir un nuevo trabajo e incluso solicitó un cambio de dirección en una de sus tarjetas de crédito, escribiendo que se había mudado a Tacoma, Washington. En ese momento, Tori, de 14 años, era la única hermana que aún vivía en la casa familiar y les dijo a Nicky y Sammy, que por entonces tenían 20 años y vivían en diferentes partes del estado de Washington, que Ron había desaparecido. Inmediatamente convencidas de que su madre era la responsable, le pidieron a Tori que buscara pruebas. La joven adolescente descubrió rápidamente un montón de pertenencias de Ron, incluidos vendajes ensangrentados en una letrina, y finalmente las hermanas se armaron de valor para acudir a las autoridades. Tras su valiente llamada a la policía y el descubrimiento del cuerpo de Ron enterrado en la propiedad de la familia Nottec, Tori fue retirada de la custodia de sus padres y puesta al cuidado de su hermana mayor, Sammy. A diferencia de Ron, el cuerpo de Kathy nunca fue localizado, pero David confesó más tarde que se había deshecho de sus restos. Después de su arresto, también confesó haberle disparado a Shane e incinerado el cadáver de su sobrino en su casa. La policía acusó a Shelly de dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de Kathy y Ron. David fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Shane. Ambos aceptaron acuerdos de culpabilidad por cargos menores, incluido una declaración de culpabilidad de Alford por parte de Shelly que permite que un acusado se declare culpable y al mismo tiempo afirma su inocencia, evitando de esta manera un juicio revelador donde el alcance de las atrocidades se ventilaría en público. David salió de prisión en 2016 después de cumplir 13 años por asesinato en segundo grado, eliminación ilegal de restos humanos y asistencia criminal. Shelly fue liberada el 8 de noviembre de 2022 después de cumplir 19 años de prisión por asesinato y homicidio involuntario en segundo grado. A pesar de la terrible historia de abuso en el hogar de su propia infancia, las niñas Nottec han seguido viviendo vidas plenas y exitosas. Nikki, la mayor de 45 años y también casada y con tres hijos, ahora vive cerca de Seattle, donde trabaja en el negocio de jardinería de su esposo, mientras que Tori, la menor de 31 años, vive en Colorado y trabaja en las redes sociales. Se reúnen varias veces al año cerca de la casa de Nikki en Seattle, pero ninguna tiene contacto con su madre. Cada una de ellas está aterrorizada por su liberación, ya sea porque intente contactarlas o porque centre su atención en otras víctimas maleables. Aunque eran solo niñas y mujeres jóvenes vulnerables en el momento de los asesinatos, las hermanas continúan lidiando con sentimientos de profunda culpa, dado que fueron testigos del abuso persistente de Shelly, pero no pudieron evitar que sucediera. Esto es, a pesar de ser ellas mismas víctimas de la tortura de su madre. El esposo de Shelly, David, dice que todavía siente remordimiento por su papel en lo que sucedió y que siempre lo sentirá. Mientras permanece en contacto con su hija biológica Tori, su hijastra mayor, Nikki, no puede perdonar ni olvidar el papel que desempeñó en lo que sucedió tras las puertas de la casa Nottec. Sammy mantiene cierto contacto con su padrastro, pero siente que su relación es muy complicada. La razón por la que mi mamá pudo controlar a Dave fue porque, aunque lo amo, es un hombre muy débil, no tiene personalidad, explica Sammy. Podría haberse casado felizmente y haber sido un esposo increíble para alguien, porque realmente lo habría sido, pero en cambio arruinó su vida. Mi madre, sin embargo, no es capaz de sentir culpa. Sammy dijo que el impacto total del abuso de su madre no la golpeó hasta que dio a luz a su propia hija y sintió una abrumadora sensación de amor y protección. Recuerdo sostener a mi bebé y pensar, quiero protegerlo en todos los sentidos y formas, pero luego me di cuenta de que mi mamá una vez me había abrazado así y pensé, ella es malvada, ella me lastimó tanto, no fue porque estuviera teniendo un mal día o porque estuviera tomando algo, esto fue metódico. Sammy está particularmente preocupada de que Shelly actuaría de la misma manera si tuviera la oportunidad, incluso afirmando que supuestamente se descubrió que su madre controlaba y manipulaba a sus compañeras de celda en prisión hasta el punto de que ya no se le permitía compartir una celda con ninguna otra presa. Si alguna vez aparece en mi puerta, puedo verme cerrando todas las puertas y atrincherándome en el baño para llamar a la policía. Además de querer advertir a otros sobre su madre, Sammy y sus hermanas esperan que la gente se anime con su historia de supervivencia. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Gracias! ¡Gracias!